Para mantener la belleza y el esplendor de nuestro Xochimilco, la Alcaldía realiza acciones cotidianas, tales como Mantenimiento preventivo y correctivo de luminarias. 9,542 dispositivos han sido reparados. Mantenimiento de áreas verdes. 932,835 metros cuadrados han sido atendidos con poda, deshierve, afloje y barrido. Recolección de residuos sólidos. 179,202 toneladas de orgánicos e inorgánicos han sido recolectados. Mantenimiento y rehabilitación de banquetas. 1025 metros cuadrados han sido beneficiados con trabajos de construcción, reconstrucción y mantenimiento de guarniciones. Mantenimiento, conservación y rehabilitación en vialidades secundarias. 47,192 metros cuadrados han sido atendidos con bacheo, construcción y reconstrucción de pavimento, así como mantenimiento de rebos y renivelación de adocreto. Mantenimiento, conservación y rehabilitación de imagen urbana. 201,934,50 metros cuadrados han sido atendidos con pinta de topes. Guarniciones, guarniciones, líneas separadoras de carriles, mantenimiento a letreros preventivos y restrictivos, retiro de propaganda aérea en mobiliario urbano, letreros y lomas que no cuentan con autorización. Mantenimiento, conservación y rehabilitación al sistema de drenaje. 114,14 kilómetros han sido atendidos con acciones de desasolve. En tuberías, atarjeas, pozos de visita, coladeras de banqueta, rejillas de piso, bocas de tormenta y estructuras de captación pluvial. Provisión emergente de agua potable. Realizamos el reparto de agua potable en carros tanque en zonas marginadas y censadas, así como en comunidades en las que no existe la red de distribución y en lugares donde se interrumpe temporalmente el suministro de vital líquido. En total, hemos realizado 1,423 viajes de agua. Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura de agua potable. Hemos realizado la detección de fugas subterráneas, reparación de fugas, cambio de válvulas, revisión de tomas domiciliarias, cambio de tuberías en mal estado y otras. En total, han sido más de 3,254 acciones. Bienvenidos al Comité para la Prestación de Servicios Urbanos en la Ciudad de México.